Lo que vais a ver ahora es la demolición de la tercera caldera. Sabéis que hemos tenido dos precedentes y bueno, técnicamente es básicamente lo mismo. Tres, dos, uno, cero. Tiene dos tipos de explosivos diferentes. Uno que es el que está en la cimentación, que vais a ver que sale lo que es la parte del hormigón proyectada porque lo que se hace es que la base donde se apoyan los pilares se quede debilitada y después hay otro explosivo que es el otro tipo de explosivo que se produce, se realiza o se adosa a la parte de los pilares que lo que realiza realmente es un corte. Corta como si fuera, francamente, es como si fuera un cuchillo, corta el perfil metálico y eso hace que la caldera se quede, digamos, desequilibrada, el centro de gravedad se mueve, la inercia empieza a moverla y vais a ver caer en el proceso que, bueno, como podéis ver es un proceso rápido porque la caldera tiene un peso elevado y en 6-7 segundos pues ya la tenemos en el suelo. Es un hito porque es la última estructura en altura que quedaba, esta caldera que tenemos detrás. Quedan ya pocos edificios como se puede ver, lo que es el edificio de oficinas ya sin las ventanas que se está ya demoliendo y un poco de la nave de turbinas. Quedan otras naves como verán y esas naves son las que se van a ir utilizando para los diferentes proyectos del plan de acompañamiento. Bueno, dentro de unos meses quedarán las naves y veremos aquí, cuando estábamos hace 3 años, si recuerdan, las primeras excavadoras que entraron en el parque de carbones que empezaron a tirar justo aquí a la derecha, a la cinta, pues aquí veremos 34 megavatios de proyectos de placas fotovoltaicas, igual que los que tenemos en Valde Serrana y los que tendremos detrás en Mas de Perleo. O sea, que iremos viendo cómo la central se va transformando en lo que decíamos, en un nuevo foco de generación de energía renovable. Bueno, los materiales es acero y realmente la mayor parte de ello, bueno, hay muchos tipos de metales, depende también la parte de la central que estemos demoliendo. Se valoriza, se recoja, se cortan en partes y se suelen llevar generalmente a sitios donde, a cerías y demás, donde se vuelve a fundir, depende, porque hay muchas, mientras la empresa lo que hace realmente es buscar oportunidades de venta en aquellos sitios, hay que también jugar con el precio del material. Y entonces se vende y la idea es que va a sitios donde se vuelve a fundir y se vuelve a reutilizar en los procesos normales que hay de elaboración de acero y demás.